Música Mi pequeña Omega, capítulo 11, por Nicole Perea, PD Por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias Era el día siguiente por la mañana como cualquier otro, Furina estaba dirigiéndose a su salón de clases, hoy también vendrá Pensó antes de entrar a aula pero todo estaba un poco más silencioso de lo normal Cuando apenas puso el pie adentro sus compañeros se la quedaron mirando mientras murmuraban entre sí como si algo hubiera captado su atención Incluso el profesor se le quedó mirando, ¿y ahora qué pasa? Pensó mientras dirigía su mirada hasta llegar a la pizarra quedando atónita En la pizarra estaba escrito a letra grande Furina es una Omega quien había descubierto su secreto En un par de segundos su corazón ahora estaba latiendo lo más rápido que podía Mientras escuchaba los murmullos y sentía las miradas críticas de sus compañeros juzgándola incluyendo al profesor Esto es una mentira, dijo pero ni siquiera le creyeron Los murmullos, las críticas comenzaron a aumentar, la estaban juzgando como un Omega pudo estar aquí ¿Qué hace una Omega aquí? Nos mintió a todos no debería estar aquí todos Absolutamente todos esos rumores estaban llegando a ella La peli blanca estaba comenzando a sentir una gran presión hasta el punto que su propio cuerpo se fue corriendo de ahí hasta los baños donde no había nadie ¿Quién fue? Pensó mientras lágrimas comenzaron a caer ¿Sus compañeros o incluso el profesor podrían esparcir el rumor y todo se arruinaría? ¿La universidad ya no la dejaría entrar? ¿Necesitaba saber quién lo hizo Neubillete? No, su amigo parecido a una nutria jamás haría eso Pero el y otra persona eran los únicos que sabían su secreto O sea que Arlenchino La Fatui incluso la amenazó en revelar su secreto y viendo que era de esa organización era lo más probable Aquella idea de que la Alfa fue quien reveló su secreto le dolía e incluso su Omega interior también ¿Pero por qué? ¿Por qué le dolía si sabía que podría pasar? Necesito irme Se dijo a sí misma antes de limpiarse las lágrimas y salir del baño para ir a su mansión Columbina se encontraba en su habitación con una sonrisa El día anterior por la noche fue a la universidad de esa chica y escribió su secreto en la pizarra Lo sabía gracias a la información que sacó del celular de su Alfa Ya debe haber visto lo que hice Se dijo a sí misma Ahora daño la reputación de esa Omega en la universidad pero quería destruirla completamente ¿Qué tal? Pingo Pensó mientras su sonrisa crecía más El siguiente paso rompería a la chica de cierta manera Era de tarde mientras Arlenchino se dirigía a la mansión de su Omega Ya que cuando estuvo en la universidad no la encontró en ningún lado ¿Le habría pasado algo? Estaba un poco preocupada hasta el punto de pensar que uno de sus enemigos la secuestro ¿Furina se encuentra? Pregunto estando delante de Madame Echeval Marine en la puerta de la mansión La señorita no la quiere ver así que le pido que se vaya Dijo seriamente la sirvienta La señorita Furina había vuelto de la universidad temprano Y no quiso a ninguno de los sirvientes que había pasado Pero en la cara se notaba que está mal Lo único que dijo fue que si venía su nueva amiga no la dejaran entrar Le pido que me deje entrar Dijo la Fatui aunque parecía más una orden que le pasó a su Omega ¿Por qué no la quería ver? Primero tendrá que quitarme de aquí si la quiere ver Grunó Madame Echeval Marine injusto y hecho Arlenchino la hizo a un lado por la fuerza Que tenía dejándola sorprendida Pero rápidamente se volvió a colocar en frente de la alfa Interponiéndose en su camino enojándola un poco Déjeme entrar, ordeno seriamente pero al ver que la sirvienta no le haría caso la aparto de nuevo Pero esta vez con más fuerza no vuelva a interrumpir mi camino Dijo utilizando su voz dominante antes de entrar Pero Manuasel Cravaleta y Gentil Hombre Usher estaban ahí Le recomiendo no intentar detenerme Hablo con cierta amenaza haciendo que obedecieran Ahora que ya no había más obstáculos Podía ver a su Omega y saber que le había pasado Furina se encontraba en su cuarto Adopada completamente acostada en su cama Por más que quería que el dolor Se fuera su Omega interior no lo superaba La Fatui la había traicionado Pero se supone que no debería sentirse así Ni siquiera debería estar en su cuarto Sino en otro lugar o hablando con Neubillete Para solucionar el problema Maldito Omega interior Pensó La simple idea de que esa alfa fuera su pareja predestinada No le gustaba para nada Odiaba esa idea Mientras intentaba contener las lágrimas Oyó como una persona entraba a su cuarto Furina ¿Pasa algo? Preguntó Arlechino Pero solo recibió que su Omega Le tirará el peluche de Nutria Que con facilidad esquivó Vete Gritó con enojo Mientras seguía adopada No quería verle la cara Y mucho menos que estuviera en su cuarto No me iré Dijo la Fatui Pero la peli blanca Ni siquiera salió de su escondite Largate Te odio Gruñó Furina Pero en un momento la alfa Le quitó la sábana Lo que hizo que intentara darle una bofetada Pero fue detenida por una mano de Arlechino No me iré Gruñó antes de agarrar la otra mano de su Omega Quedando una abajo y la otra encima Largate Ordenó Furina Mientras intentaba pegarle con sus piernas Para que la soltara No me iré Dime lo que pasa Dijo viendo como la peli blanca comenzaba a llorar ¿Por qué? ¿Revelaste mi secreto a todos mis compañeros? Pregunto En ese momento estaba viendo a su Omega tan vulnerable Yo no revele tu secreto y jamás lo haría ¿Entonces por qué estaba escrito en la pizarra cuando entre? No lo sé pero yo no fui quien hizo eso Solo tu y Neubillete lo saben y él nunca haría algo así Yo tampoco lo haría ¿Cómo sé que no lo hiciste? En ese momento Furina sintió como los brazos de la Fatui la rodeaban Le estaba dando un abrazo Porque ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo Pero no lo hice No lo hice porque nunca me gustaría lastimarte y verte así Y porque te amo Furina Nunca revelaría tu secreto Dijo notando como su Omega le devolvía el abrazo Mientras pegaba su cabeza y lloraba ¿Entonces quién fue? Pregunto sintiendo como su Omega interior Se tranquilizaba al oler el aroma de su alfa Por primera vez Quiso que la Fatui estuviera más tiempo ahí Mientras la abrazaba Por primera vez Le gustó ese aroma Cap nuevo temprano Tres andaba escuchando Cardigan Mientras hacia el Cap XD Mi pequeña Omega Capítulo 12 Por Nicole Perea Pede Por favor suscríbete Y sigue a Nicole Perea Para más historias Era el día siguiente Furina se estaba alistando para ir a la universidad Aunque ahora ya no sabría cómo la recibirían Después de que una persona reveló su secreto a todos sus compañeros Pero al menos tendría que arreglarlo Si no La gente comenzaría a pensar que no es la hija legítima de la familia poderosa Y echaría toda la misión que Forcalors le dio al fondo Ahora no falta que los sirvientes se enteren Estoy acabada Pensó antes de salir de su cuarto Mientras pensaba una forma de hacerle creer a sus compañeros que era una alfa Ya me voy Adiós Se despidió Pero fue detenida por Madame Leche Balmarine Su pareja no le hizo nada Pregunto por lo sucedido del día anterior No es mi pareja Y no me hizo nada Entonces por qué no la quería ver Es privado además Que no seamos pareja no significa que no tengamos peleas Y entonces por qué la estaba abrazando Y yo no la abrace Contradijo la peli blanca mientras comenzaba a sonrojarse El abrazo había durado tanto que incluso se dueñó Y para cuando despertó ya no estaba la fatuín Como usted diga Recuerde desayunar Dijo Madame Leche Balmarine Sabiendo que lo que decía Furina era mentira Desayunaré en la universidad Adiós Se despidió antes de salir de la mansión Pero se encontró frente a frente con Arlechino Que hacía Buenos días Furina Saludo la fatuí Antes de mirar como su omega estaba un poco sonrojada Tenía fiebre ¿Estás enferma? Pregunto haciendo que la peli blanca volteara su cabeza No estoy enferma ¿Qué haces aquí? Quiero llevarte a la universidad ¿Por qué? Ya lo dije ¿Por qué quiero? ¿Y por qué no quiero arriesgarme a que te pase algo? ¿Puedo? Pregunto Arlechino El día anterior cuando se fue de la saca de su omega Descubrió que su celular tenía un dispositivo para sacar información Así que se lo quitó Y ahora tenía que averiguar quién fue el responsable Pero también tenía que asegurarse que no le pasara nada a la peli blanca Está bien Vamos Respondió Furina Antes de que la fatuí abriera la puerta del auto para que entrara Lo cual hizo Ya se había acostumbrado a que la alfa siempre fuera con ella y no adelante ¿Ya desayunaste? Pregunto la fatuí Mientras el auto comenzaba a arrancar para ir a la universidad Pues No Respondió recordando el momento que se desmayó Vamos a una cafetería Ordeno mirando al chofer el cual asintió cambiando la dirección Siempre te preocupas por mí Pensó Furina con una pequeña sonrisa Algo que notó la alfa Neubillete estaba en su salón de clases esperando al profesor Aunque sus compañeros seguían murmurando sobre lo que pasó ayer con su amiga Alguien había revelado el secreto de Furina y estaba completamente seguro que era gracias a esa fatuí que la acosaba Neubillete ¿Te diste cuenta que tu amiga era una omega? Pregunto uno de sus compañeros ¿De verdad se creían una cosa así? Aunque fuera verdad En caso que no lo fuera serían muy fáciles de engañar ¿De verdad creen eso solo porque alguien lo escribió? Dijo el callando a su compañero para que después se fuera Llame arte Si Furina no hace algo contra esa mujer lo haré yo Pensó antes de que el profesor entrará haciendo que sus compañeros se organizarán Al menos ya podía descansar de escuchar los rumores sobre eso Incluso alguien el día anterior le preguntó si había marcado a su amiga aún sabiendo que ya tenía pareja Furina se encuentraba por los pasillos de la universidad dirigiéndose a su salón de clases Estaba nerviosa por lo que podía pasar Su profesor no la dejaría entrar ¿Sus compañeros ya espacieron rumores? Bueno apenas entró las gente se le quedó mirando así que la respuesta a esa pregunta era un si Vamos Furina tú puedes Solo di que es una mentira y ya Si no te creen coloca como evidencia tu aroma aunque sea gracias al perfume Pensó estando en la puerta del salón Si no fuera porque Arlechino la llevo a desayunar sentiría como si se fuera a desmayar de nuevo Si no funciona Que los arcontes me salven Pensó antes de abrir la puerta y apenas entró todos incluyendo al profesor se le quedaron mirando O bueno, juzgando, ¿qué pasa? Preguntó conteniendo sus nervios y forzándose a sí misma a no ir por la anterior vez ¿Qué haces aquí? Preguntó uno de sus compañeros y en un par de segundos los murmullos volvieron ¿Soy de esta carrera? ¿No? Esperen, ¿no se habrán creído que soy una omega? Es obvio que es una mentira Dijo, si no fuera porque cerró la puerta el cuerpo no hubiera aguantado más y se hubiera ido inmediatamente Y como sabemos que no lo eres Preguntó otro Compañeros no se cansan de preguntar Si lo fuera ya se hubieran dado cuenta por mi aroma Además, ¿acaso no tienen pruebas que eso sea verdad más que lo escrito en la pizarra? Dijo haciendo que se quedarán callados Señal que los había convenido O bueno, que los había convenido a casi todos Pues todavía habían miradas que la juzgaban Bien, ahora solo falta descubrir quien sabe mi secreto Pensó Era de tarde mientras Arlechino estaba esperando a su omega en la entrada como siempre Antes de conocerla cada que tenía tiempo libre Siempre lo utilizaba para volver a revisar los informes por tercera vez Ahora tenía un motivo por el cual terminar su trabajo más rápido y pasar su tiempo libre Pero no sabría cuánto tiempo duraría Hasta que no encuentren la reliquia sagrada Tendrá un motivo para comprar muchas cosas Una sonrisa que ver todos los días Una voz para escuchar cada segundo del universo Una persona que visitar todos los días Nunca me interesó tener una pareja Pero desde que la conocí cambie de opinión Pensó Durante toda su vida nadie captó su atención por completo O la hizo sonreír gracias a ella Nunca pensó que la persona que la enamoró Sería la persona que tendría de dejar por su trabajo Ya estoy aquí Dijo Furina mientras se acercaba a ella para ir a su mansión juntas Vamos Neubillete se encontraba en la entrada de la mansión de su amiga Esperándola junto con esa Fatui Incluso cuando fue a hablar con los sirvientes sobre esa mujer Ya lo había preparado todo para que no sucediera ese problema Diciendo que era la nueva amiga de Furina No es tu amigo Pregunto Arlechino estando junto a su omega Por fin volvió a ver a la acosadora de su amiga Aléjate de Furina Dijo seriamente Esta vez no lo dejaría pasar No volvería a dejar sola a la peli blanca con esa Fatui No me alejaré de ella Dijo mientras Furina presenciaba la escena Y ahora que paso con su amigo Furina Dime si esta mujer te está haciendo daño Hablo antes de mirar a su amiga a la cual inmediatamente negó con la cabeza No me está haciendo nada Ahora que te dio Pregunto pero no hubo respuesta No importaba si le decía lo contrario Neubillete no confiaba en esa persona Y mucho menos después de lo que pasó ayer Deja en paz a mi amiga Ya hiciste mucho con lo de ayer Yo no revele su secreto Y como se no fuiste tu Aparte de mi Eres la única que lo sabe Porque sería incapaz de hacerle daño Creo que eso lo descubriste por un mensaje ¿No? Cierto Le quería dar las flores favoritas de Furina a ella No se quien fue pero puedo asegurarte Que lo encontraré ¿Por qué? Porque la lastimo ¿Estás enamorada de Furina? Pregunto Neubillete viendo como su amiga Se sonrojaba y como la Fatui lo negaba con la cabeza No Respondió Arletchino Casi revela su secreto en frente de su omega Está bien Pero más te vale no la lastimarla Adiós Se despidió antes de irse Al menos por fin había acabado la discusión Creo que tu amigo es sobreprotector Dijo la Fatui Antes de ver como la peli blanca estaba sonrojada ¿De verdad no tenía fiebre? Se ve tierna así Pensó Columbina estaba en su oficina enojada Le había encargado a un Fatui Vigilar a la chica peli blanca Y cuando terminó la misión Le había dicho dos cosas que no le gustaron para nada La primera era que Arletchino le había dado flores a esa omega Y la segunda era que incluso la llevó a la universidad Apenas y soportaba que siempre la esperaba Cuando ya era la hora de salida Ojalá pudiera matarte Murmuro para sí misma Con tan solo recordar a esa persona Hacia que su sangre hirviera por el odio que le tenía Bien ¿Qué tal si la secuestro? Pensó Ese sería su siguiente paso para acabar con esa persona llamada Furina Cap en la tarde 3x de Nutriallete sabe cosas Ya llegamos a los mil De Mi pequeña omega Capítulo 13 Por Nicole Perea P.E.D. Por favor suscríbete Y sigue a Nicole Perea Para más historias Era el día siguiente Mientras Furina Se preparaba como siempre para ir a clases Faltaban dos días para ir con Arletchino al cine Lo cual la ponía de cierta forma feliz Aunque era gracias a su omega interior No estás enamorada de ella Pensó antes de salir de su cuarto Pero los sirvientes se les notaba a simple vista Que estaban preocupados Señorita Furina ¿Usted es una omega? Pregunto Madame Echeval Marine Mientras sostenía una carta Una de las peores cosas que le podía pasarse ha cumplido Ahora los sirvientes sabían su secreto Y si no lograba convencerlos de que no era cierto Pensarían que no es la hija del señor Y todo se arruinaría Claro que no lo soy Contradijo pensando en todo lo que Podía pasar con la misión que le encargó su hermana Forcalors Señorita Furina No pasa nada si lo es Dijo la sirvienta desconcertándola No le importaba que lo fuera Siempre pensó que si descubrían su secreto La juzgarían como paso con sus compañeros Sea alfa, beta o omega Usted seguirá siendo la única persona de esta familia Dijo gentil hombre user ¿Por qué no la estaban juzgando? Sus reacciones eran muy contrarias a lo que siempre pensó Todos los familiares de las siete familias Eran alfas Así que todos pensarían que ella no sería la excepción A menos que fuera ilegítima Y ya veo Si no les importo que sea una omega ¿No les importará que sea una hija bastarda? Pensó ¿Por qué siempre lo oculto? Pregunto Madame Echeval Marine ¿No les tenía confianza? Pensé que No les gustaría saber que trabajan para una omega Señorita Que sea una omega no significa que no nos guste Además Usted siempre ha sido buena con nosotros Bueno Todos los demás de las siete familias son alfas ¿Y quién dice que usted no puede ser la excepción? Además Imagínese esto Una persona de una de las familias poderosas Tiene un hijo con una omega No hay una posibilidad que ese hijo sea omega ¿Y si es un hijo ilegítimo? No nos importa si usted es una omega o no Sigue siendo nuestra señorita la cual debemos cuidar Gracias Por aceptarme Dijo Furina tranquila al saber que al menos Otras tres personas la aceptaban como es en realidad Y ya no tendrían problemas cuando llegara su celo Creo que es bueno Las clases Pensó recordando que era un día para estudiar Me tengo que ir Adiós Se despedió antes de salir de su mansión Gracias a la conversación que había tenido Se le olvidó por completo Y ahora podría haber llegado tarde Si no fuera porque su alfa la estaba esperando en la entrada para llevarla La había vuelto a salvar Buenos días Furina Saludo a Glechino viendo a su omega Gracias a los arcontes estás aquí Dijo la peli blanca aliviada No llegaría tarde otra vez a menos que la Fatui Se diera cuenta que no desayuno Al parecer todavía no ha aprendido la lección Neubillete estaba limpiando su casa y organizándola Ese día su profesor no había ido por temas de salud Así que tenía tiempo para pasar tiempo con Urio Estelay Sigo sin confiar en esa Fatui Pensó por el día anterior Mientras movía unos cuantos libros para limpiar Desde que tenía memoria Siempre había estado solo hasta que conoció a Furina Ni siquiera conocía a sus padres Así que todo lo que tenía hasta ahora era por su esfuerzo Hoy tengo una cita con Urio Estelay Se dijo a sí mismo antes de organizar los libros y ir a la sala Pero se detuvo al notar una raya en el techo ¿Cuándo pasó? Pensó Era de tarde Furina estaba saliendo de la universidad para encontrarse con Arlec Chino Durante toda la clase no hubo problema por lo escrito en la pizarra Aunque si habían personas que le preguntaban Ya hasta pensó que tenían amnesia Ya salí Dijo mientras se acercaba a la Fatui Desde que la conoció pensó que la odiaría por siempre Pero ahora no sabía que sentía odio Si fuera así ¿No le gustaría que cada vez que salía fuera esa Fatui que la acompañaba miedo? No, ya se había acostumbrado a esa mirada E incluso comenzó a gustarle que esa mirada estuviera en ella Estaba confundida respecto a sus sentimientos Por un lado ella no quería sentir nada más Pero por el otro Su amiga interior le encantaba estar cerca de esa alza Solo es una amiga y ya Vamos Dijo antes de comenzar a caminar junto con Arlec Chino hacia su mansión Sea una amiga o conocida Se le era cómodo estar cerca de ella Neubillete estaba sentado en el sofá sosteniendo un papel Estaba aturdido por lo que había leído Aquella hoja decía la razón por la cual la familia de Furina Había sido asesinada y estaba muy relacionado con él Su familia era la verdadera familia poderosa y no la de su amiga El asesino sabía de eso y los mató a todos para que Neubillete Volviera a tener todo de lo que su familia se le arrebató por cientos de años Su amiga había vivido toda su vida en un lugar que le pertenecía a él Necesito decirle esto Se dijo a sí mismo No le molestaba que Furina tenga todo lo que él debería de tener Pero gracias a que su sangre era del último miembro real de esa familia poderosa Una persona que los había asesinado todos los familiares de su amiga Y por eso ha estado sola desde que pequeña Creo que tendré que cancelar la cita Furina se encontraba en su habitación Mientras intentaba ignorar los sentimientos de su omega interior Ya estaba harta de sentir lo mismo cada vez que veía a su alza No estás enamorada de ella Furina pensó antes de recibir un mensaje de su amigo parecido a una nutría Hace tiempo que no hablaban ni pasaban tiempo juntos como antes Aunque eso gracias a que ahora otra persona la acompañaba cada vez que se terminaban las clases Neubillete Furina Necesito mostrarte algo Furina ¿Qué cosa? 3 Por cierto ¿Sabes cómo Arly supo mis flores faz? V Neubillete De seguro cómo es una fatu y lo investigó Furina Fue bonito de su parte aunque no debió dármelo en la universidad Neubillete ¿Estás segura que no te hará daño? Furina No lo creo, es buena conmigo y se preocupa cuando me pasa algo Es una persona buena y últimamente ya no paso mucho tiempo sola por ella Neubillete Ya veo Furina Bueno, ¿qué me ibas a decir? 3 Neubillete Nada, me di cuenta de que no es algo importante Dejo su celular en el sofá aún sosteniendo el papel Su amiga la estaba bien Ya no estaba sola cada que tenía tiempo libre Todo gracias a esa fatu y que ahora la estaba haciendo feliz No quiero arruinar tu alegría pero necesito decirte lo que sé Pensó que tal después Al final, si aquella información permaneció en secreto por mucho tiempo Pueda seguir estándolo un poco más Alguien sabe de esto y dejo esta información aquí mientras no estaba Se dijo a sí mismo Nadie sabría dónde viviría en el futuro y dejaría algo así de importante ¿Una persona sabía de eso el asesino? Si fuera así, entonces la vida de su amiga estaba en peligro todavía Cap nuevo 3 Mi pequeña Omega Capítulo 14 Por Nicole Perea Pede Por favor suscríbete Y sigue Nicole Perea Para más historias Los últimos dos días pasaron normal Furina siendo acompañada por Arlechino hasta su mansión E incluso la estaba comenzando a llevar a la universidad Ahora se estaba alistando para la cita con la fatu y Debi decirle que no Murmuro antes de terminar de vestirse y salir de su cuarto Su Omega interior quería reunirse con la mujer cuanto antes Algo que no le estaba gustando para nada Ya casi es la cita con su pareja Pregunto Madame Echeval Marine No importaba lo que la peli blanca hiciera Los sirvientes la seguían emparejando con esa alfa Que no es mi pareja Contradijo aunque tal vez su Omega interior quería lo contrario Está bien, aunque todo apunta a que la quiere marcar Pensó la sirvienta Cuando Furina les preguntó quién les dio la carta Solo pudo responderle que no lo sabían Porque cuando la encontraron estaba en medio de la sala Hoy se ve muy linda Alago gentil hombre Usted antes de que el auto negro llegara Ya era hora para la cita Lo cual la puso un poco feliz Ya me voy Adiós Se despidió antes de salir de la mansión Para reunirse con su alfa Buenas noches Furina Dijo Arlechino mientras la veía Esa mirada por fin pudo calmar a su Omega interior Buenas noches Nos vamos Pregunto haciendo que la fatuía sintiera con la cabeza Antes de abrir la puerta del auto Para que su Omega entrara junto a ella Hoy puedo oler su aroma mejor Pensó mientras el coche comenzaba a arrancar Ya habían llegado al cine Aunque la película comenzaba dentro de 30 minutos Así que fueron a ver lo que había por todo el lugar Si quieres algo dime y te lo compraré Dijo Arlechino viendo la curiosidad de su Omega Incluso aparte de pantalones Ahora la zarina se había dado cuenta De todo el dinero que está malgastando Aunque no le importaba que lo supiera Con que no interfiriera con la organización Todo estaría bien No necesitas comprarme todo lo que quiera También tengo mi propio dinero Dijo Furina sintiendo dolor por todo el cuerpo Aunque no le tomo importancia Quería pasar tiempo con la fatuía Déjame mimarte Pensó viendo como la peli blanca Comenzaba a sonrojarse Le estaba dando fiebre Ya casi comienza la película Dijo Furina mientras sentía Como empezaba a darle una oleada Un síntoma del celo Lo cual la asustó Debe ser una maldita broma Pensó antes de que su aroma se hiciera más fuerte Y que comenzara a liberar feromonas Lo que hizo Que no solo llamara la atención de Arlechino Sino de los demás alfas que estaban alrededor Su celo Necesito sacarla de aquí Pensó antes a cargar a su omega Y correr hacia el auto Gracias a las feromonas de Furina Sentía como su alfa interior La estaba obligando a marcarla Pero no podía hacerlo Tenía que contenerse para no hacerle nada A la mansión Ordeno estando adentro del auto El cual rápidamente arrancó No hagas nada Pensó pero el aroma de su omega No le ayudaba y menos las feromonas En ese momento la peli blanca No podía hacer nada Se suponía que su celo No llegaría ese día Pero se adelantó Y en el peor momento Después de varios minutos Por fin llegaron a la mansión Arlechino se bajó del auto Mientras seguía cargando a su omega Y entró rápidamente alertando A los sirvientes Está en celo Busquen supresores Dijo antes ir a la habitación De la peli blanca Para después dejarla en su cama Necesitaba irse cuanto antes Pero su alfa interior La estaba obligando a quedarse ¿Por qué tu aroma Tiene que ser tan adictivo? Se preguntó a sí misma Estaba encima de su omega Conteniéndose con todas sus fuerzas Para no tocarla Y mucho menos marcarla Un minuto más ahí Dejaría salir su alfa interior Vete ahora Pensó antes de levantarse Para irse Pero fue detenida Por la mano de Furina Que agarró la manga De su chaleco Arle Gimió En ese momento Para la Fatui El tiempo se detuvo Un simple gemido De su omega Hizo Que volviera a estar Encima de ella Su alfa interior Estaba a punto de salir Y no quería que eso pasara Pero a la vez Sí Quédate Por favor Suplico la peli blanca No sabía lo que estaba haciendo Pero su omega interior Le pedía Que su alfa Se quedara más tiempo Quería tenerla cerca Está bien Dijo antes de comenzar A besarla Por fin pudo probar Sus labios 750 palabras El cap más corto Que he hecho XD Para los que no entiendieron La escena Donde Arlechino Cargaba a Furina Es así Fue la única imagen Que encontré Por Pinterest XD Perdón Si la escena del cine Y la última No quedó bien Hice lo mejor que pude 3 Y tal vez no haga La escena más 18 Creo que puedo hacerla Pero no quedaría bien Y por qué me terminó muriendo Fue la única imagen Que encontré Por Pinterest XD Perdón Si la escena del cine Y la última No quedó bien Hice lo mejor que pude 3 Y tal vez no haga La escena más 18 Creo que puedo hacerla Pero no quedaría bien Y por qué me terminó muriendo Si la hago XD Mañana decido Si la hago o no D Mi pequeña Omega Capítulo 14.5 Aviso Por Nicole Perea P.E.D. Por favor suscríbete Y sigue Nicole Perea Para más historias Primero que todo Feliz año nuevo D Aunque sea de día XD Y lo segundo Es que mañana me quedaré Sin internet Así que No podré actualizar El libro todos los días Pero cuando tenga Internet Subiré los caps Que haya hecho 3 Mi pequeña Omega Capítulo 15 Por Nicole Perea P.E.D. Por favor suscríbete Y sigue Nicole Perea Para más historias Era de mañana Mientras Furina Comenzaba a despertarse Por la luz del sol Sentía como algo Le estaba rodeando Le estaba rodeando La cintura Mientras olía Un aroma a café Las clases Pensó antes de levantarse Pero se detuvo Al ver que estaba desnuda Cuando se quitó Toda la ropa Lo que recordaba Del día anterior Fue la cita Con Arlechino Y después sus recuerdos Estaban borrosos Buenos días Furina Dijo la Fatui Lo que sentía En la cintura Eran los brazos De la mujer Que también estaba desnuda Lo cual de inmediato La hizo sonrojarse Por la idea De que lo había hecho Con ella Gracias a su celo ¿Qué haces en mi cuarto así? Grito antes de que la Fatui La volviera a acostar Y pegarla más hacia ella Deja de hacer un escándalo Y duerme Dijo su alfa De solo pensar Que esa mujer Le quitó su pureza La sonrojaba Pero no podía quedarse Más tiempo ahí Tenía que ir a clases A ensayar para la obra Suéltame Ordeno Mientras intentaba Liberarse De los brazos De la Fatui Pero obviamente No podía Por la gran diferencia De fuerza No lo haré además Los omegas Cuando están en celo No deben pasar tiempo Con su alfa Espero haya entendido eso Pensó Desde lo sucedido De ayer Ya no quería guardar Sus sentimientos Por su omega Quería que ya fuera Su pareja Cuanto antes M me estás pidiendo Ser tu pareja Pregunto sorprendida De cierto modo Le gustaba la idea De que esa mujer Fuera su primera pareja Esta alfa De verdad Se enamoró de mi Entonces Si quisiera ser tu pareja Lo aceptarías ¿Por qué me tienes que hacer Una pregunta así en este momento? Pensó Furina Ya no podía seguir negando La idea de que su omega interior Se enamoró de la Fatui ¿Qué tal si era su pareja predestinada? Aquel pensamiento que odio tanto En el pasado Ahora era el que le gustaba Y quería que fuera así Ve bueno Tal vez Si eres mi pareja predestinada Acepto serlo Respondió Ahora por fin sabía Que era lo que sentía Hacia su alfa Columbina estaba estresada Furina estaba en su cuarto Con la cabeza hundida En la almohada Todavía no podía soportar La idea de que ahora Tenía una pareja Y fuera una Fatui Aunque estaba feliz De que Arlechi no lo fuera Señorita Furina ¿Pasa algo? Pregunto Madame Echevalmarine Entrando al cuarto El día anterior Cuando fue a entrar A la habitación De la peli blanca Para darle supresores Escucharon cosas Que de inmediato La hizo detenerse Y retirarse Nada ¿Por qué no la detuviste? Pregunto Antes de mirar A su sirvienta Pudo haber evitado De que no haya perdido Su pureza Cuando llegué Era demasiado tarde Y digamos Que le estaba gustando Dijo Lo cual hizo Que la peli blanca Se sonrojara Aún más Hasta sus sirvientes Habían escuchado Sentía que se iba A morir de pena C callate Ordeno Volviendo a hundir Su cabeza En la almohada Está bien Hasta luego Se despedió Madame Echevalmarine Y se fue Al menos No le pregunto Si ahora era su pareja Aunque lo más probable Es que no lo hizo Porque de seguro Lo supo de inmediato Arlechino Estaba en su oficina Viendo a Linney Le había encargado La misión De investigar Quien sabía El secreto De su pareja Y al parecer Tiene información Capturamos un Fatui Que estaba siguiendo A Lady Fugina Padre Dijo el mago Mirando a la Fatui Ahora que habían Capturado a la persona Podían sacarle Información Sobre el responsable Aunque se le hacía Extraño De que alguien De la misma organización Estuviera vigilando A su Omega Significaba Que un rango Mayor que esa persona Le ordenó a vigilar A la peli blanca Angalo hablar Ordenó antes De que Linney Ya sintiera Y se fuera Haría pagar A ese Fatui Que reveló El secreto De Furina Perdón si el cap Es corto No he tenido Muchas ideas Me quedaré Sin internet Pero hoy Subiré el cap Como siempre 3 Y me he quedado Sin ideas Porque se me ocurrió Otro libro Sobre este ship XD Tengo muchas ideas Para libros Pero jamás las hago Aunque ese Tengo pensado Subirlo Cuando termine Este O cuando termine El primer cap Y si me gusta Lo subo 3 Tengan una feliz año nuevo Y que en 2024 La pasen bien De De repente Comenzó a llover Y yo Ni un paraguas Tengo ya Tampoco idea De si esta Lluvia parará Que se puede Ropar Debo ponerme Para el cambio De estación La primavera Y el otoño Ya no es tan Ya no puedo respirar Me sofoca esta presión Entre mareos y vértigos Donde se supone que estoy Entonces Estando así Escucho mi propia respiración Me extraña que Este mundo no suene También No me sirve Si no te lo Aunque nadie se percatará Y di un vito interno Como un garapato Donde debe venir En un compás ¿A quién sería capaz De mostrarle Quién Soy yo? Una simple Tanda poniéndose a cantar Loco Le detrás Estrellas Intentar ocultar Quién soy Hace que Yo me llegué A desbordar Ya me até De retener Mi ambición Atrapa En tres cinco milímetros Mi cuerpo Llora Sin poder Parar Esa tierra La que está hecha Para cantar Tomaré El aire Golpearé Al cielo Y aunque Nada ocurra Me encuentro Sin protección Pero Ten en cuenta Que Si juegas Con el viejo En tus manos Pareciera Que cambiarás Como si Lo hubiera Llegas Reince Ya deja De brillar Tanto así Que haces Que mi fea Son brazos Furezca Un poco más Aún ante Tu luz Porque hace Tanto calor Y no puede Deterte Me hace Es fácil De tanto Que se Ponga A cantar Que tiene El corazón Tan Ruidoso Este Solitario Planeta Azul Ha escuchado Tantísimos Sonidos Ha estado Girando Por miles De años Aunque Sea Por una Vez Oye Escucha Yo y yo Soy aquí Yo soy La que Se encuentra Aquí Te hagan Un distinto No Como un garabazo Donde debería Y no Con paz Quiero Ser alguien Ser algo Solo Eso Al Cielo Tal Como una Tanta Poniéndose A cantar Lo Poneré Todas Las Estrellas Todas Las